Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda y así descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podré descansar mi pena hasta la próxima vez. Y si encuentras una palovería que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado la ilusión, seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir... Bienvenidos al Viajero, cuarto programa recorriendo el Nordeste. Seguimos en la provincia de Misiones. Un escultor, hoteles, restaurant, lugar para la cultura y para el turismo. Es lo que vamos a ver en esta edición del Viajero. Acompáñame. Ya está en Corrientes Clover, Casa de Sillones. Yrigoyen 1108, teléfono 03794-4255-45. Corrientes Clover, Casa de Sillones. Para construir en serio, pero en serio. Venga a Cerámica Ruta 12, Avenida Independencia 3901, teléfonos 03783-411-370 y 411-371. Un talento argentino. No canta ni baila, pero es un gran artista. Marcos Pinto es un escultor que en Monte Carlo realiza impresionantes trabajos en la madera. Pero te nombran las siestas, el vino y el sol. Estoy llegando a la casa de Nita, este gran, talentoso, este genio de la madera. Vamos a conocerlo y que nos muestre un poco sus obras. No, 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 no. No, 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 no. Primero le tengo que sacar toda la madera que no va, que vos sabés que va a salir. Y después una vez que le saca eso, le empiezo a marcar con... Pero aquí lleva su tiempo con... Como un brazo eléctrico... Hay muchas horas por aquí para poder avanzar. Música La Pacho Zulito en el monte Donde el día esconde Nombre de la tierra Ceniza de sol La Pacho También en mi alma La vida Selembró su color Un árbol Borracho de sueños Con ramas de viento Crecido en el monte De mi corazón Májaro de sol Fruta de pasión Una lluvia gris Te llevó de mí De la ruta Fue inspirado en algo Que yo escribí Y también me llevó entre 4 o 5 meses Cuando fui la ruta Pero este fui haciendo Mediante Estuve haciendo otras cosas En el tiempo libre Y así Con los pedidos Siempre me absorbe Ahora lo estoy lijando de vuelta Estoy renovando De la ceniza de sol Hola soy Marco Gustavo Pintos Y le doy la venida al programa Viajeros Este es mi taller Y esto es lo que hago Bajo relieves Esculturas de madera Y esto Acá en Montecarlo Misiones Y en Facebook Me pueden encontrar como Marco Gustavo Pintos En mi Twitter también Lo mismo Marco Gustavo Pintos Y ahí descargo todo mi trabajo O la mayoría No todo lo que hice Pero hay bastantes cosas Que comunican conmigo por ahí Por Facebook Estamos frente a la plaza principal En el corazón de la ciudad de Posadas Con vista a la casa de gobierno A la catedral Y al río Paraná Desde los pisos superiores Convencidos de que nuestro deber Es brindarnos a quienes nos eligen También ofrecemos habitaciones modernas Equipadas con TV Aire acondicionado Wi-Fi Cocheras en el mismo edificio Y un renovado restaurante La atención personalizada Y la amabilidad El respeto Y la mejora continua Son los pilares de nuestro compromiso Con los huéspedes Para garantizar una estadía Más tranquila y placentera Disponemos de cámaras Distribuidas en áreas comunes Y personal dedicado Al cuidado de los visitantes Como a la seguridad general En todo el hotel ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!